¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula de informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. En Suspensiones DETA tenemos para ti baterías, afinación, suspensiones, llantas, rines, alineación y balanceo, aceites de las mejores marcas y mucho más. Aquí te atendemos con amabilidad y cortesía. Nuestro trabajo es garantizado. Visítanos en nuestra matriz en Puente Colorado, Zacapuax, La Puebla o en nuestra sucursal en Ocotlán de Betancourt sobre la carretera federal Zaragoza, Tlatlauquitepec. O bien te puedes comunicar al 233-314-4456 y 222-383-2591. Suspensiones DETA. Luego me voy. Pues gracias a Dios, todo en orden, desde luego tratando de cumplir con los protocolos, pero pues esta es una fiesta en medio de una situación difícil, pero es una oportunidad desde luego más para reforzar nuestra fe en Dios y sobre todo es como un anuncio de nuestra gratitud a Dios, verdad, que lo mueve todo y que está por encima de todo. Pues solamente vamos a celebrar la Santa Misa de Acción de Gracias, la oportunidad para bendecir nuestra vida, los trabajos y todo lo que Dios ha permitido, como también nuestras angustias, miedos y toda esta situación difícil que nos acompaña cumpliendo con los protocolos, pues vamos a hacer la celebración con mucho cuidado, con mucho orden, de manera pausada, cuidando nuestra salud y cuidando la salud de nuestra comunidad. Va a ser totalmente diferente a como veníamos realizando lo de costumbre, verdad, como con multitudes, no, ahora no será así, será diferente. Invito a toda la comunidad a que desde casa, desde la familia, pues sigan la transmisión de esta acción de gracias a Dios, al Dios que está por encima de todas las cosas. Les sigo animando a que desde casa nos acompañen, sigan las celebraciones eucarísticas que aquí se van a realizar en honor a San Francisco de Asís. Esta situación del paso del huracán Grace, pues pasó a visitarnos a todos, a sacudirnos a todos, a las familias y sobre todo, pues estos monumentos históricos, verdad, de la nación, pues también salió afectado tanto el santuario como aquí el templo de San Francisco de Asís. Aquí está en la entrada, pues el portón principal, una de las hojas, pues fue arrancada por este huracán. En la parte interna, pues dos de los vitrales, tres salieron afectados, uno se derribó, un pequeño brital dedicado a San Matías Apóstol. Pues hablando de estas situaciones, pues también con la ayuda de la comunidad, pues estamos ahí restaurando el portón y Dios mediante, pues este, hoy será colocado el portón. Y también como parte, pues de este trabajo como ofrenda a Dios y con ocasión también de la fiesta de San Francisco de Asís. Así es, estamos terminando el ritual, la colocación del palo de la danza de los voladores, una danza que da identidad hacia nuestro pueblo de Coechala en vísperas del día de nuestro santo patrón, San Francisco de Asís. Entonces ya comunicando con el ritual y viendo ya la colocación del palo de los voladores, pues para ello vamos a tomar las medidas preventivas para que no haya riesgos con las personas que van a participar. El día de hoy, pues bueno, ya las imágenes no van a mentir, la utilización de cubrebocas como parte de las medidas sanitarias. Entonces en un día, hoy, 13 de septiembre, pues hacemos este ritual aquí en nuestro pueblo. Te voy a decir, lo que el día de hoy se hizo es simplemente atendiendo a las costumbres, a las tradiciones de nuestro municipio, que es en estas fechas, en estos meses, cuando se va a hacer el ritual para la búsqueda del palo, el ritual para el corte, para la traída y posteriormente el ritual para la colocación. Aquí lo que buscamos es, siempre con los trabajadores del ayuntamiento, poder realizar los maniobros, por eso se pidieron las dos máquinas para así ser lo menos posible el número de personas que participen. Un saludo para todos, por favor, no olvidar todas las medidas sanitarias, que estamos en una situación complicada. Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante.